FIAT Era para informarte que el sorteo de los 500 mil pesos, más el descuento de Cotas y unidades en el auto, hay concluido Y el sorteo ha sido tu degrado Te esperamos en Irigoyen en el 3400 para retirar tu propio Muchísimas gracias Vamos chabones, tenes... ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Ven esto? ¡Ahora no lo ven! No sé, es verdad ¡Oh! ¡Buah, guacho! ¡ Zoom! ¡Lanto ¡Pleggan con la que te pegaste! ¿Estás bien? ¿Qué saben von ustedes? Obviamente que vamos a llevar Así que dale aviate, guacho! ¡Solo breta! ¡Porat! ¡Para parada! Tranquilo, tranquilo Te vas a quedar en el piso y vas a hacer todo lo que no te diga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, sí, sí. Dale, dame tu celular. Bueno, bueno, bueno. Dale, apúrate. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vas a poner ese buque y te voy a decir. ¿Me puede dejar apuntar con el arma? No, no, yo te voy a seguir apuntando. Dale. Cinco, cuatro, seis, siete. Bueno, para, para. Yo te doy toda mi plata. Para. No, 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 toda la plata no. No, no, toda la plata no, eh. Solamente 500 dame. Dale. Dale. No tengo un 500 mil. 500. 500 pesos. ¿500? 500 pesos. ¿500? Sí. ¿500? Vale, pelotudo, dale. Listo, ya está, ya está. Listo, ahora nosotros vamos a irnos para allá y vos te vas a quedar tirado. Y no te vas a levantarte que nosotros salgamos de acá. Dale. Perfecto, perfecto. Un gusto. Gracias, amigo. Un placer, un placer. ¿Y ese celular? Gracias. La verdad, me cae este piuble a ese, guacho. El celular te lo podés quedar porque tengo un novio. Dale, guacho. Nos vemos. Che, Valen. Ahora ya estamos a mano con los 500 pesos que me debías del asado. Ahora, si querés, podemos volver a ser amigos. ¿Qué sé yo? Producción. ¡Traigan al abuelo! ¡Hola! Espero que te haya gustado el video. Si fue así, ya sabés qué hacer. Dale un me gusta y si no te gustó, compartilo para que otros se comen en borde de verlo. Y nada, esto era para decirte que este fue un corto que hicimos con los chicos en la facultad cuando había empezado a estudiar cine. Y la verdad me gustó como quedó, quedó espectacular. Y nada, era para compartirlo con ustedes para que lo disfruten. Pero no te olvides de compartirlo en esto de Whatsapp, en historias de Instagram, en donde a vos se te pinte. Si vos querés que te mande un saludo, te mando un saludo. Como por ejemplo el chico que le vamos a mandar ahora un saludo, que es para Oliva Onil. Nunca escuché el nombre Onil. No sé si es un nombre, si es un nombre es muy épico porque es muy único. Un saludo muy grande para vos hermano, muchísimas gracias por estar apoyándome. Y también gracias a todos por seguir acá y seguir apoyándome. Se viene un nuevo video ya muy pronto, así que a esperarlos. Te lo voy a dejar con un cover mío de una canción que la voy a cantar a capela. Y muy desafinadamente, así que si te querés quedar viéndolo, te dejo acá los dos videos. Y empiezo a cantar ahora en inglés una canción que ni siquiera se habla en inglés, así que ahí va. ¡Suscríbete al canal ahora! ¡Aquí está! ¡Y dale me 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 gusta! ¡No seas un rata! ¡Chau, chau, 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 chau!